DJ Remy produciendo La gente me la nota que estoy muy en los fragmentos Yo estoy organizando lento, lento Y están matando los pinzañitos Kankos y que no jomina solo que yo siento La gente me la nota que estoy muy en los fragmentos Yo estoy organizando lento, y están matando los pinzañitos Kankos y que no jomina solo que yo siento DJ Remy produciendo Que el mundo no creyendo Yo te hago ni sangga lento, lento Nota matando los pisamientos Tan confí que nyo yo mi más es lo que yo siento Que el mundo no creyendo Yo te hago ni sangga lento, lento Nota matando los pisamientos Tan confí que nyo yo mi más es lo que yo siento Si te hago ni sangga lento �imen ласт DJ Remi Ponto 100 La gente no da nota que estoy mu�tando prejento y estoy amenizando lento al lento noch a meter unos pensamientos cant así que ni yo misma si lo que yo siento peng!. la gente no da nota que estoy muerando prejento y estoy amenizando lento al lento noch a meter unos pensamientos cant así como yo misma si lo que yo siento Gracias por ver el video.